El cielo de la ciudad de los dioses de Otihuacán se vistió de gala nuevamente con el arribo de los lobos que participarán en el Festival Aerostático 2011. En total serán 25 naves las que participen este año en este vistoso festival. Javier Merino Amezcua, presidente del comité organizador, señaló que se esperan unos 20.000 asistentes al evento, en el que ahora habrá globos con figuras de gallina, un puerquito, un balón, un oso panda y hasta una pequeña casa voladora. El festival aerostático es una valiosa oportunidad para el festival aerostático, para la promoción turística de la zona arqueológica más grande e importante de México, Teotihuacán. Miles de personas que acuden a Teotihuacán a recargar energía con motivo del equinoccio de primavera, podrán también apreciar estas bellas aeronaves que pintarán de color y alegría el cielo mexiquense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!